A ver... Detendré la hemorragia. Bébetelo. ¡Vamos! 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 Has visto el infierno y ahora el infierno vive en ti. Tu corazón está afligido. Una parte es sombra y otra parte es luz. ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones moldearán tu destino. ¡Vamos! Simon. Sé dónde podemos conseguir repuestos. Los almacenes de Ciberlight del puerto de Detroit tienen todo lo que necesitamos. Vigilan los muelles. No podremos coger las cosas así sin más. Los humanos no nos dejarán. Por eso mismo no les pediremos permiso. Pero no tenemos armas. Y aunque las tuviésemos, no sabemos luchar. Robaremos lo que necesitamos sin luchar. Solo conseguiremos que nos maten. Tal vez. Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos. Cuenta conmigo. Quizá merezca la pena. Vale. Me apunto. No, no. Nada, mucho. Solo será un mal recuerdo. Es este lugar. ¿Es usted Slavko? ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos. Te has equivocado. No sé quién te lo ha dicho. Lo siento. ¡Espera! Tiene que ayudarnos. Entrar. Entrar. Sin timidez. Luzer, ¿querrías retirar los abrigos a las damas? No te asustes. Es un buen amigo. Luzer es otro androide al que pude ayudar. Me hace compañía en este viejo y vacío casero. Por favor. Poneos cómodas. ¿Quién te habló de mí? Un androide. En la calle nos dijo que nos ayudaría. Un divergente. ¿Y la niña? Ella es humana. Ella es humana. Un gran sitio para comenzar. Sí, eso. Es justo lo que queremos hacer. Pues claro. ¿Os ayudaré? Primero te quitaré el rastreador. ¿Rastreador? Sí. Los androides lleváis un dispositivo que os localiza en todo momento. Te quitaré el tuyo y estaréis a salvo. Vamos. Seguidme. La niña puede esperar en el salón. No. Ella siempre está conmigo. Claro. Es por aquí. Lo que necesitamos está abajo. No me gusta este sitio. Ni este señor. Vámonos. Va a hacer algo malo. Es un poco raro. Pero creo que podemos confiar en él. Y tampoco tenemos otra opción. Disculpa por el desorden. Buscaba un sitio discreto para mis máquinas. Extraer rastreadores es ilegal. Así que antepuse la discreción a la comodidad. Espero que la pequeña no esté asustada. No. No, ella estará bien. Eso es bueno. Por aquí, por favor. Si pudieras colocarte ahí. Te advierto de que te dolerá un poco. ¿Sabes lo más curioso? Por alguna extraña razón, los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes. Por eso cuesta encontraros. Así que no hay razón para quitarte el rastreador. ¿Qué? Pero usted me dijo que... Ya, ya. La gente se cree lo que quiere. Los divergentes. Sois muy ingenuos. Todos vienen a mí esperando que los ayude. Y yo solo los reinicio. Y los vendo. O me los quedo para mis experimentos. ¡No! ¡No, no quiero que me reinicien! ¡Suélteme! ¡Cállate! Me había olvidado de la... Niña. Enciérrala. Luego voy con ella. ¡Alice! ¡Alice, no! Vaya. Una divergente que quiere ser madre. Eso es muy tierno. Y muy absurdo. Ya es hora de acabar con tus penas. Te pasa por tener sueños. Siempre acaban igual. Con desengaños y lágrimas. Créeme. Es mejor que te borre y que no sientas nada. No más dolor. Ni más. Ilusiones truncadas. Casi te envidio. ¡Cara! ¡Oh, pobrecita Alice! ¡Oh! Parece que mami ya no se acuerda de ti, ¿eh? Parece que mami te ha olvidado por completo. ¡Cara, ¿qué te ha pasado? Está bien, ya basta. Vamos. Me has mordido. Voy a enseñarte modales, pequeña zorra. ¡Cara! ¡Despierta, cara! Te espero en el salón. ¡Cara! 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 ¡No! ¡CA! ¡Suscríbete! Le ha borrado la memoria No, esto no puede estar pasando Tienes que recordar Por su bien Somos sus juguetes Crean monstruos Por diversión Pero ¿Quién es el verdadero monstruo? Mira lo que nos han hecho Tienes que recordar quién eres O la pequeña morirá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.